Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme a sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no a Ordua Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que el adiós los avicina Apagándola después Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no a Ordua Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que el adiós luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba Puedo quererte Para hacerme sufrir más Más